¿Qué te piensas todo el día en mi vida? Mi amor, te levantas, mi amor. Ay, necesito que me broncee. ¿Quieres que te broncee? Ay, qué calor. Yo te bronceo. Ay, qué rica está la brisa. Pero mi amor, yo quiero decirte algo. Pero dime, mi amor. Mi amor, yo me paso todo el tiempo pensando en ti. Yo pienso en ti en la mañana. Pienso en ti en la tarde. Pienso en ti en la noche. Y pienso en ti en la madrugada. Pero yo veo, mi amor, que tú nada conmigo. Tú te pasas todo el tiempo pensando en mí y yo nado con el vecino.